Una pareja de la tercera edad tuvo que salir huyendo de su casa debido a un incendio. El incendio ocurrió esta mañana en una casa en la cuadra 4300 de la calle Starlight en Annabelle. Según la pareja, ellos estaban en su casa cuando de repente escucharon un estruendo en un cuartito de utilidades. Lo próximo que vieron fue humo y llamas y rápidamente desalojaron la casa. Los bomberos llegaron y lograron controlar el fuego. En una media hora solo se toparon con un problema, pues el hidrante cerca de la casa no estaba trabajando. La casa sufrió daños debido al humo. Hasta el momento se desconoce la causa de este siniestro.